En la Ciudad de México, una mujer identificada como Damaris N. fue detenida tras echarle solvente a su esposo y prenderle fuego, causándole graves quemaduras. El incidente ocurrió después de una discusión porque supuestamente no le daba más dinero. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron sofocar las llamas y detuvieron a la agresora, mientras que el hombre identificado como Eduardo N. fue trasladado al hospital con quemaduras de segundo grado en el abdomen. Los hechos ocurrieron en la colonia Moctezuma II sección, en la Alcaldía Venustiano Carranza. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con la investigación. En redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió imágenes del hombre herido, generando reacciones encontradas entre los usuarios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana